Sí, la encuesta de junio de 2016 ahorita que estamos presentando los resultados nos dicen que afortunadamente, como buena noticia, el desempleo paró de crecer. Venía con una tendencia de crecimiento acelerado en los últimos 4 o 5 años y la última tasa que nos arroja es de 7.4, básicamente no hay cambio con respecto al 2015 que era 7.3, perdón. Es decir, se estanca, llegó a un punto en el que no podemos decir que mejoró, pero al menos no empeoró. Venía creciendo aceleradamente y se detuvo en 7.4. Ese es el principal hallazgo que nosotros tenemos ahora. Con respecto a los otros indicadores, la subocupación también se mantiene en los niveles que históricamente se ha mantenido. Más de la mitad, 55% de los ocupados en el país están de alguna forma insatisfechos con su puesto de trabajo, bien sea por las horas trabajadas o por el ingreso percibido. Y es que también el salario mínimo no es algo que se generaliza en nuestro país. ¿Hay empleos que tienen menos? Sí, una de las referencias para medir la subocupación es el salario mínimo y el 44% de los ocupados del país no perciben el salario mínimo. Sus ingresos no llegan al salario mínimo. Pero no todos son asalariados. El salario mínimo hay que usarlo como una referencia, pero también hay que recordar que en el país hay un alto porcentaje, casi la mitad de los ocupados del país son autoempleados, son cuenta propia, personas que tienen sus propios negocios. Una chiclera, una pulpería, un salón de belleza, un taller mecánico. O en el área rural, el pequeño agricultor. El pequeño agricultor no recibe el salario mínimo porque no tiene un patrón. Entonces, las personas que trabajan por sí solas, que no tienen un patrón, lo único que tienen que ver es al final del mes cuántos fueron sus ingresos y como referencia compararlos con el salario mínimo. Ahí está ese 44% de los ocupados. ¿A qué se debe esta situación de que ya no sigue en crecimiento el desempleo de nuestro país? Para nosotros es simplemente la medición del desempleo, compararla con el año pasado y ver que de alguna forma la economía se puede estar recuperando. ¿Con años anteriores, cuánto fue la comparación? ¿Estaba más arriba? La tasa que nosotros teníamos, la más baja en los últimos años, 3.6 en el 2012, hace 4 o 5 años, llegó a ser de las más bajas. Y a partir de ahí empezó a subir al punto que el año pasado ya empezó a preocupar el desempleo porque la tendencia era a aumentar. Y este año, pues al menos no aumenta, no disminuye. Digamos que se estancó de alguna forma los niveles de desempleo de este año son iguales a los del año pasado. Es bueno en el sentido de que no empeoró. O sea, uno espera, habrá que esperar el próximo año y ver si ya empieza la tendencia a disminuir o vuelve la tendencia a aumentar. Pero todo va a depender de lo que ocurra de aquí al año que viene.